Amigos del canal de YouTube y todo el público que nos ve, les saluda su amigo Ramón Ramírez Cavada. Espero les esté gustando el contenido que les estamos llevando de los ranchos de aquí alrededor de Culiacán en este agosto 2021. Espero los disfruten y sobre todo los disfruten quienes están lejos de sus ranchos que se fueron y que por alguna razón no han venido a visitar su rancho querido. Como el pozo, la cuesta, los algodones, potre de los cibarras, tepuche y otros más ranchos aquí alrededor. Bueno, aquí les dejo este contenido. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 de mi rancho, ánimo como Chile y dice, los menúmeros de la sierra Los recuerdos de mi rancho, donde que era que ando, no puedo olvidar a diario están en mi mente, llega la nostalgia y quiero regresar quiero regresar el tiempo cuando era un chiquillo y que yo vivía allá pero sé que es imposible el tiempo no vuelve y menos pa' atrás olor a tierra mojada las tardes nubladas queriendo llover y en el cielo mil estrellas junto con la luna se dejaban ver yo bien recuerdo a mi padre jalando el arado y yo sembrando atrás siempre lleno de ilusiones sudaba mi frente y quería progresar hoy los años han pasado la vida en el rancho ya nada es igual mis viejos ya están cansados lo veo en su mirada y en su caminar ahí le va compa chile puro huicadronco viejo eso son mis compas de Capitán Films vengo graduado del rancho la mejor escuela me dieron allá a Baquito ya que encerro mi madre y mi padre en aquel cacá escuela que me ha servido para hacer lo que he sido y que siempre seré la humildad va por delante donde quiera que ande la demostraré yo bien recuerdo a mi madre regando las flores que había en su jardín al igual que el de Astení me arrulló en sus brazos cuidaba de mí aquí anda un chapule un chapule un chapule ven para acá ¿dónde vas? ¿dónde vas? vamos por acá o por allá primo vámonos por allá para darle vuelta a toda la milpa aquí en compañía de los chuchus ¿cómo se llama este café? ¿luca? ¿luca? ¿cómo me apaga? ¿no? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas son las chica yotas Esas si se agarran bien Esas nacen en cuanto cae la primera lluvia Si Y nomás la hierba Esa no muere ¡Suscríbete! 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 Se metió un rato al sol Nos cayó a favor ¡Suscríbete! 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 Yo prefiero verte muerta, yo salgo en otro corazón Voy a verte en la flor, la estrella del cielo Para que me hable a mí lo mucho que yo te quiero ¿Y qué les manda a decir para allá, primo? ¿Qué les manda a decir? Saludos a todos los parientes por allá A ver cuando se echan la vuelta a venir a toread el calor aquí con nosotros Vamos a cortar un poco de pepino aquí con el primo Jorge Aquí está uno Miren nomás, mi gente Ahí nomás para que sepan dónde vive el encho Aquí está duro el tronco Ahí está Miren nomás Ahí nomás para que se echen un taco de ojo Aquí más Aquí más Y aquí el primo Jorge Cortando pepinos también Pepino blanco señores Miren nomás, qué chulada Está muy chiquito aquí Este aguanta, mamá Ojo, chiquito bonito, gracias Sí Esto está muy chiquito Como los tres cortes y quedaron chiquitos Miren nomás No, 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 no No, 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 no No, 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 no ya se completó la la bolsa creo que quedan unos pocos aquí mire este que chula de maíz pria este temporal mire no mames gente mire primo todos los chicos tres o cuatro días igual que y como va la canción iba rengueando la yegua para hallar la carga la deada iba sorteando unos pinos en la sierra de Chihuahua yo no sé para dónde iría en verdad yo no sé nada y pairle a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!